Hola, muy buen día. Soy la doctora Sugei Brizola de Fuentes, neumóloga pediatra. En esta ocasión nada más quisiera comentarle de algunos términos que quizás ustedes están escuchando y que la mayoría de la población a veces no alcanza a entender, porque incluso estas preguntas me las han hecho a través de las redes sociales. Una de las preguntas es, ¿qué es el distanciamiento social? Y otra es, ¿qué es la curva exponencial? ¿Por qué se dicen tratemos de aplanar la curva? Les explico brevemente. Distanciamiento social no es más que no estar cerca de la otra persona. Es decir, quédese en su casa, por favor. Antes se hablaba de 1 metro o de 1.5 metros. Hoy se está hablando que para que usted no se infecte debe de estar alrededor de una distancia de 2 metros. Esto nos están diciendo. Recuerden que la información por COVID-19 varía todos los días, porque es un virus nuevo, porque es una enfermedad poco conocida o más bien desconocida y apenas la estamos conociendo. Entonces, hoy se habla de 2 metros, porque ya están haciendo algunos análisis y nos están diciendo que no solo por toser, no solo por estornudar con fuerza, uno puede transmitir el virus. Incluso están analizando, estaba viendo que le hicieron una pregunta a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos si ellos están analizando que con solo el hecho de estar cerca de una persona que esté respirando o que esté hablando suavemente, las gotículas, esas gotículas pequeñas pueden dispersar el virus y te pueden contaminar. Por lo tanto, distanciamiento social es que usted se quede en su casa, es que usted esté separada de las personas de más de 2 metros. Ya respondimos la primera pregunta. Otra cosa muy, muy importante, y lo voy a hacer así muy casero, para que la población, sobre todo a la que yo me dirijo, me entienda, me comprendan, ¿verdad? La curva exponencial. Doctora, ¿cómo es eso de disminuir o aplanar la curva? Bueno, les explico. Algo así como muy caserito, pero para que me entiendan. Esto que ustedes ven aquí es el número de casos, es el número de casos. Y esto es el número de días o meses, meses, pongámoslo así. Esta curva roja que ustedes ven acá es el número de pacientes infectados por día. O sea, nosotros, aquí va el primer infectado, los que se van contaminando, y así sucesivamente, hasta que llegamos a esta parte de acá, que es cuando ya vemos la transmisión fuera de control. O la gran cantidad de pacientes que ya desborda la capacidad del sistema de salud. Esta línea celeste que ustedes ven acá es la capacidad del sistema sanitario o del sistema de salud pública. Entonces, como ustedes podrán ver, el número de infectados aquí va creciendo, va creciendo, va creciendo, y hasta que llegamos aquí, tenemos cama, tenemos oxígeno, hay enfermeras, hay médicos que te puedan atender. Pero cuando ya rebasas esta línea, que es la capacidad del sistema de salud, entonces, todos estos pacientes que llegan hasta acá, desbordan el sistema de salud. Es decir, ya estos pacientes que se presentan en esta etapa de transmisión fuera de control, no va a haber cama, no va a haber oxígeno, no va a haber un respirador o un ventilador mecánico, no va a haber enfermera, no va a haber médico que te atienda. Y no va a ser culpa ni del gobierno, ni del sistema de salud, ni de enfermería, ni de los médicos. Va a ser simple y sencillamente culpa nuestra por no estar atendiendo el distanciamiento social. Esto no es broma, señores. Hay que hacerlo. Por favor, ¿cómo vamos a aplanar la curva? Ah, bueno, se aplana la curva con el distanciamiento social, con el quédate en casa, con la cuarentena, con el que no esté cerca de nadie. Entonces, si nosotros estamos en casita, guardamos el distanciamiento social, la curva va a ir despacio, va a ir lenta, los infectados. Entonces, la gente que se vaya infectando, va el servicio de salud, el sistema de salud, va a tener capacidad de atender a la población de una forma digna, ¿verdad? Va a tener su cama, va a tener oxígeno, va a tener una enfermera, va a tener médico. Pero si usted no se queda en casa y sigue deambulando, o sea, caminando, transitando, y no toma sus medidas, se va a encontrar en esta punta, donde no vamos a tener quien ayude. No vamos a tener oxígeno, no va a haber cama, no va a haber hospital, no va a haber sistema de salud pública que pueda atenderlo. Y nadie puede reclamar, porque vamos a estar fuera de control. Así es que, por favor, por favor, yo les pido, aplanemos la curva. Ahora, distanciamiento social, recordemos que esta es una enfermedad nueva, no hay vacuna, nadie se ha enfrentado a esta situación nunca, por lo tanto, nosotros no tenemos anticuerpos que puedan responder hasta ante esto. Si bien es cierto, hablamos de algo que le llaman el 80-20, que es decir que el 80% de la población no va a presentar síntomas de gravedad, pero hay un 20% que sí, y en ese 20% puede estar tu hermano mayor, puede estar tu abuelo, pueden estar tus padres o pueden estar tus hijos, porque los niños también se contaminan, los niños sí se infectan. Estoy diciendo que todos los días la información de COVID-19 cambia, todos los días. Es decir, antes decíamos que los niños eran menos afectados, y si bien es cierto, sigue la tendencia que se enferman menos, pero eso no quiere decir que no se contagien. Hoy por hoy ya hay muertes de niños. Así es que siempre el riesgo más grande es el adulto mayor, pero también se ha visto que gente joven sin patologías está muriendo. Así es que todos somos vulnerables, todos. Señores, aplanemos la curva, distanciamiento social, esto es muy importante. Y les pido por favor, hay algo que lo leí y me gustó, y dice, la forma en que la población responde a los consejos es la mejor manera de prevenir la transmisión, quizás o igual o más importante que las acciones del gobierno. Es decir, el gobierno puede estar haciendo todo lo que esté a su alcance, con cosas buenas, con fallas, con todo lo que usted quiera. Habemos algunos que vemos las cosas buenas, pero también estamos viendo que se cometen errores. Pero finalmente, la culpa es nuestra si no nos quedamos en casa. Es decir, si usted no está guardado y sale por cualquier cosa, después no nos quejemos. Por favor, ya hoy por hoy se está diciendo que todo el mundo utilice mascarillas. Así es que cúbrase con lo que tenga. Ya ahorita, a lo mejor esto me van a recriminar, van a decir, y ahora de qué está hablando la doctora, cúbrase con lo que usted tenga. Si tiene mascarilla de la quirúrgica que por casualidad usted compró, cúbrase, protéjese si va a salir por una necesidad urgente. Lávese las manos frecuentemente si sale. Tome las medidas, por favor. Si usted se contamina, va a llegar a contaminar a su familia. Así es que, por favor, mantengamos el distanciamiento social. Siempre para mí es un placer estar informando a la población. Yo sé que hay muchos que están pendientes de los videos. Y recordemos que ahora todo enfermo respiratorio con una gran dificultad va para los hospitales públicos, señores. Así es que, por favor, cuídense, guárdense, guarden sus padres, cuiden sus hijos. Hay que estar en casa. Solo va a ser un tiempo más. Pero esto va a ser que al final de todo, y ya pasemos todo esto, nos volvamos a reunir y volvamos a vernos. Y la esperanza es que no falte nadie. Que Dios nos bendiga a todos.